Cuarentena día 28, 28 manches, estamos acercándonos al mes, que bueno, que padre, ojalá que sigas en tu casa, ojalá que te estés cuidando bastante, que te laves las manitas, que te estés no agarrando la carita Y hoy, en este sábado espectacular, yo me acordé que tengo una botella de algo que ha sobrevivido a tres mudanzas y principalmente que sobrevivió a todas mis botellas que se cayeron y se destruyeron en el temblor del 2017 Es esta querida señorita, rosita, que está acá, es una bebida guatemalteca que se llama Quesalteca Esta botella, bueno, esta presentación es una crema de tamarindo que hace mucho me trajeron aquí a la Ciudad de México, de regalo, mi prima Almix y mi primo Mones Porque en alguna ocasión, bueno, en alguna temporada ellos vivieron en Guatemala y cuando venían a México, pues nos traían goodies Entonces me trajeron esta, pero mira cuántas cosas has sobrevivido y apenas hoy la voy a abrir y la voy a abrir aquí contigo porque se me arrojó y porque cuarentena y porque sábado Y me entero que ellos, bueno, tienen este, es como esta marca clásica de aguardientes guatemaltecos de toda la vida Han cambiado su imagen un poquito, le han metido unas cosas más modernas, presentaciones diferentes y abrieron su abanico de sabores Este que yo tengo es de tamarindo, como mexicanos somos bien fans del tamarindo, nos encanta Y, bueno, yo lo que voy a prepararme hoy es algo sencillo, clásico, clásico para ellos Ellos guatemaltecos como tienen una gama también para, de sabores, para preparar en formas de cocteles esta crema O sus otros sabores, pero, pues me encuentro yo que la cosa más fácil y clásica para beber sin pretensiones en tu casa guatemalteca Es ponerle poquita soda de limón Yo lo que tengo es una sodita clásica de toda la vida mexicana que es la Yoli La Yoli, ¿te acuerdas? ¡Qué bonita! Todavía existe la Yoli, la Yoli de limón, que es el único sabor me parece que tienen Si no, dueño del Yoli, háblame y dime si tienes más sabores Sé que ellos son de Taxco Guerrero, pero de toda la vida Entonces yo cada vez que me encuentro una Yoli en el Superama, me traigo tres Porque me da así como, me acuerdo de mi infancia Así que, ¿qué voy a hacer? Tengo acá mi vaso con hielos Al que le puse alrededor, tajín Tajín Que amamos, que adoramos y que nunca falla, ¿no? Le pones poquito limón y tajín y lo ponemos Y entonces voy a abrir esta que es Salteca Que pues como trae, como te dije, bueno, es de tamarindo Estas es un aguardiente de caña que ponen a reposar en barricas de roble blanco americano Durante uno a dos años Las que dejan dos años son las que son de su edición especial Esta no es edición especial, esta es más clásica, entonces debe tener un año Y luego la infusionan con tamarindo real, natural Y entonces se le hacen aquí así, entonces ellos te dicen Dale una meñada así fuerte, agítalo para que se levante todo el tamarindo Y vamos a llegarle con singular alegría, mira Yo como estoy de aborazada le voy a poner Medio vasito, pues, ¿qué tiene? Y te lo vuelvo a poner aquí la que es Salteca crema de tamarindo Para que le sigas echando un vistazo Y pues te voy a complementar con mi Yoli Mi sodita de limón Si tú tienes otra sodita de limón, pues ponle tu sodita de limón facilito Esto es algo así como, según me entero La cosa más clásica de toda la vida de las familias guatemaltecas Si tú me estás viendo desde Guatemala, escríbeme y dime si tengo o no razón ¿Qué es lo que me entero? Que es como que ellos toda la vida han crecido y han bebido Pues de esta marca que es Salteca de muchos sabores Y así se la beben, ¿no? Si estás en casa y no tienes congénito Poquita, este, poquito aguardiente de que es Salteca De algún sabor con sodita de limón ¿Salud? Por supuesto Claro, claro que sí ¡Qué rico es! No la vas a sentir para nada alcohólica Para nada O sea, si tú sueles ser como Muy sensible a los licores, a los destilados A decir que, oye, es que sabe mucho a quién saqué Esta está deliciosa Tiene un dulzor padre Porque el tamarindo es un poquito dulce Y el yoli o alguna soda de limón Pues también tiene un poquito de azúcar Pero le va genial Es como para que Si de pronto te dicen ¡Ay! Prepárense una agüita de tamarindo Tú sales con tu que es Salteca Si son puros adultos, obviamente Y les pones, ¿cómo no? Con poquita sodita de limón ¡Qué rica es! ¡Me encanta! Es que es Salteca Crema de tamarindo Esta, este, aguardiente clásica Guatemalteca Tienen también de jamaica Yo tengo de jamaica Y tengo una edición especial Que no te la voy a presumir aquí Porque la tengo allá Tienen de horchata Veo que tienen también de mora De carambola Creo que de maracuyá Este, y de naranja pepita Yo no sé qué es la naranja pepita Solo me queda hasta la naranja Porque para nosotros mexicanos Las pepitas son otras cosas Seguimos de cuarentena Seguimos sabiendo cosas Y ya viste mi camiseta ¡Qué padre está! Esta también Está padrísima Porque se la compré a una chava Que es ilustradora mexicana Que se llama Angecano Y además de hacer ilustraciones bien suaves Tiene una tiendecita en Kitching.com Donde tú la puedes localizar Y tiene a la venta Algunos de sus diseños en camisetas Acuérdate que estamos además Aprovechando para hacer país Aprovechando para comprar En chiquito En slow fashion Si es que necesitas Comprar ropa Y para hacer Nuestras compras De barrio Y nuestro kilómetro cero Cuídate mucho No salgas a contagiar A la gente No te contagies Tú tampoco No te agarres la carita Y por favor Lávate las manitas Mucha, mucha salud Y salud Lo amo Lo amo con locura Desmedida